Si hablamos de feminismo, si hablamos del territorio, obviamente que sale Zulema Palma, histórica compañera de aquí de la radio, integrante de Mujeres al Oeste, militante feminista histórica, a quien tenemos el placer de tener del otro lado para ir charlando algunas cuestiones que atraviesan a los géneros y a los feminismos en este contexto. Zule, ¿cómo estás? Acá Julieta y Belén te saludamos. Muy bien, gracias. Un placer. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a la radio. Feliz cumpleaños a todos los equipos que logran esto y aún con conectarse así en tiempos tan particulares. Es una felicidad poder compartir el cumpleaños de FM en tránsito. ¿Cómo vienen, Zule? Acá Belén te saluda. ¿Cómo vienen trabajando allí desde Mujeres al Oeste en este contexto de la pandemia, de la cuarentena? Que un poco, ¿no? La pandemia nos está obligando a reformular y resignificar algunas formas más tradicionales de trabajar. Claro. Tradicionales en el buen sentido, ¿no? Porque de tradición no tenemos nada. Bueno, pero creamos nuevas tradiciones. Estamos atendiendo vía telefónica en Mujeres al Oeste, el grupo que habitualmente funciona de mujeres que están en trabajo de salida de la situación de violencia de pareja o expareja, se reúnen en forma virtual, a través del WhatsApp que está trabajando y siempre ya estaban trabajando a través de WhatsApp ese grupo desde hace un tiempo y ahora es la única forma, no presencial. Y por teléfono atendemos en nuestro teléfono habitual a las mujeres que llamen, si están en situación de violencia de pareja o expareja, no atendemos emergencias ni urgencias, para eso está el 144, pero sí, si necesitan asesoramiento, acompañamiento jurídico por temas de abuso sexual infantil, asesoramiento, no patrocinio, que quede bien claro, acompañamiento, oreja, tanto mujeres que están en esa situación como familiares que no saben cómo proceder o qué hacer o qué no hacer, los estamos atendiendo vía telefónica. Zule, ¿y qué es lo que ha pasado con respecto también a las denuncias o a la situación de las mujeres que están también sufriendo violencia de género en este contexto de aislamiento, donde todo lo que ya es complicado, hacer la denuncia, recibir esa escucha, ese asesoramiento, esa intervención, se complica también por la distancia y el aislamiento? ¿Qué es lo que han visto ustedes desde Mujeres al Oeste? Bueno, a nosotras no nos están llamando tantas mujeres y nos parece que ha cambiado un poco la forma o el interés de llamar, se llama más por una emergencia grave porque el día a día cotidiano de estas mujeres es muy duro y no siempre pueden llegar a llamar por teléfono, es duro porque están con el violento permanentemente y si vemos que vivir esas violencias tienen ciertas connotaciones muy parecidas a estar encarceladas o en un campo de concentración, el encierro de la cuarentena lo agrava, ¿no es cierto? Además de agravar los riesgos. Entonces es una situación muy difícil que se atraviesa ella y los niños y niñas. Solé, han pasado cuatro años de macrismo, hemos charlado acá en la radio en más de una oportunidad sobre el estado actual de las políticas de género en el territorio, ¿cuál es ese terreno en el cual hoy caminan las organizaciones feministas como es Mujeres al Oeste? ¿Y qué desafíos se les plantearon en este nuevo contexto? Bueno, en este nuevo contexto lo que hemos podido hacer con poder trabajar de otra forma con el gobierno municipal en el sentido de que vivir sin violencia se ha reinstituido con una perspectiva que compartimos en cuanto a la forma de atender y la base teórica con que se atiende, ¿no? En los años anteriores había un enfoque totalmente arcaico y a nuestro juicio equivocado que provocaba también que muchísimas mujeres se acercaran a nosotras porque no estaban conformes con esa atención. Hoy en día en el municipio han cambiado las cosas y también en el territorio, porque también hemos tenido oportunidad de reunirnos con compañeras que están activando los barrios de Morón en centros comunitarios, en lugares armados por mujeres feministas. Entonces, en esos lugares, en estos momentos, es un lugar de aproximación por vía telefónica o por vía de las redes, pero también presencial, donde se puede y se sienten y están acompañadas, asistidas, asesoradas, derivadas adecuadamente. O sea que todos esos cuatro años de oscuros han llevado a que se organizen mejor, desde nuestra perspectiva, ¿no?, a que se organizen mejor territorialmente muchos otros grupos, por lo que, felizmente, aún en este contexto difícil de aislamiento, las mujeres están recibiendo esa mano, ese oído, ese apoyo, en los centros de la comunidad organizado por mujeres, en el 90% de los casos, ¿no es cierto?, como es tradicional. Eso creo que es algo nuevo y algo producto de crisis anteriores y también de esta situación. Por lo tanto, hay como más posibilidades de tener quien te ayude, aún estando en situaciones de aislamiento. Y por otro lado, en el municipio han iniciado, después de un tiempo, porque creo que hay una falla cuando se instituye este aislamiento social preventivo y obligatorio, como quieren llamarlo oficialmente, en que en el primer momento del aislamiento no se tomó en cuenta la particularidad de la situación de las personas en situación de violencia dentro de su hogar. Sean las mujeres, sean las personas mayores, sean los niños, les niñes. Entonces, después de un tiempo se empezó a ver ese tema como un tema esencial también, y hoy en día las mujeres que no pueden llamar por teléfono, que no tienen el teléfono, que no tienen el WhatsApp en el partido de Morón, pueden acercarse pidiendo turno o, si no pueden llamar por teléfono, yendo directamente en un horario determinado, ¿no es cierto?, de lo que es de 8 a 14, a la sede de Vivir sin Violencia, para ser atendidas ahí mismo, sin pedir turno, en caso de que no lo hayan podido hacer. No sé si fui suficientemente clara para mostrar la diferencia que está habiendo ahora, aún en este contexto, en nuestro territorio particular, lo que no quiere decir que no haya instituciones que están funcionando, a nuestra manera de ver, muy mal. Sule, hablando de las cosas esenciales, ¿no?, en esta cuarentena, más allá de la cuestión de las violencias de género, también está el acceso a las interrupciones legales de embarazo como algo esencial. ¿Cómo está esa situación, cómo está ese acceso a las interrupciones legales de embarazo en este contexto con lo que fue, que parecía que este era el año, ¿no?, que salía el proyecto en el Congreso y la pandemia planchó todo. Sí, la pandemia tiene sus efectos. Uno de los efectos más grandes, no lo digo yo, lo dijo también el presidente, saca a flote todos los problemas estructurales que tenemos en nuestra sociedad. Y el problema de dificultades para acceder, por ejemplo, en el caso de la violencia, acceder adecuadamente a atención en las comisarías de la mujer es deficitario. Tenemos datos concretos de personas que fueron maltratadas en la comisaría de la mujer de Hurlingham, de Morón, de La Ferrer. Eso es una estructura vieja que funciona siempre así y que ahora empeora. Con respecto a los SILES también salen esas dificultades históricas a flote. La dificultad en el sistema de segundo nivel, los hospitales de más complejidad, para llegar a hacer abortos que son de más de 14 semanas, esa sigue existiendo porque es un problema estructural. Pero en este corto tiempo de cambio, después de diciembre, lo que empezó a aparecer es, por ejemplo, en el sistema público de salud, el misoprostol enviado por la provincia a los municipios. Pero se está terminando, estamos esperando que llegue. Eso sería una dificultad que hay ahora. Y la otra dificultad es, ¿qué considera el sistema de salud urgencia? Tenemos bien claro, en los sectores del sistema de salud, que tenemos esa visión de derechos de las personas que deben ser atendidos en cualquier circunstancia, que la interrupción legal del embarazo es una emergencia que debe ser atendida como tal emergencia. No se puede postergar ni posponer. Eso se está luchando fuertemente, pero en el primer nivel de atención, en general, y toda la gente de profesionales por el derecho a decidir, lo está luchando y lo sostiene. Lo que está fallando un poco últimamente es la llegada del misoprostol, que esperemos que solucione a la brevedad, para poder continuar utilizando el recurso farmacológico, en el primer nivel de atención, hasta 14 semanas de gestación. Y lidiando con las carencias que tienen el sistema de derivación o los abortos de más edad gestacional. No es parejo en todos los municipios como funciona esto, según lo que podemos observar, así muy empíricamente, ¿no es cierto? Hay muchas más dificultades en otros lugares, y todo el mundo estábamos esperando el misoprostol para que se pueda seguir haciendo con el enorme esfuerzo de los pocos equipos que habría que ampliar y mejorar en cantidad en todas las áreas de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, también, la pandemia pone blanco sobre negro la escasez, digamos para decirlo elegantemente, que los sueldos del personal de salud, de todas las especialidades, de todo el sistema público, y también las remuneraciones en el sistema privado, son muy bajas. Y hoy en día, todas las trabajadoras, todos los trabajadores, todos los trabajadores del sistema de salud, desde los directores hasta la mesa de entrada, desde el ambulanciero hasta el jefe de servicio, no cuentan con lo que, digamos, crónicamente padecen bajo salario. Sule, te agradecemos muchísimo esta participación aquí en esta transmisión especial. Te mando un beso grande y nos estamos encontrando en cualquier momento. Esperemos que sea en las calles muy pronto. Esperemos que sea así. Prepáremonos y tenemos que volver a las calles. Que no se instale el sistema tele como única forma de comunicación. Exactamente. Y ahora nos ayuda, pero que no se convierta en algo que sea lo único. Es cierto, porque las transformaciones se dan en la calle, ¿no? Lo virtual suma, las comunicaciones a distancia suman. En la calle, cara a cara, y abrazándonos, dándonos besos. Ojalá pudiéramos hacer eso ahora, pero les mando un abrazo así, de corazón, a todas y todos ustedes, los de FEM en Tránsito, que hacen cosas tan buenas. Un beso grande, Sule. Un beso para vos y todas las compañeras de Mujeres al Oeste. Gracias, gracias. Serán dados. Hasta luego. Bueno, ahí charlamos con Sulema Palma, una referente para nosotras, para esta radio, para el movimiento feminista aquí en el Oeste.